Alégrate María, eres bendita entre las mujeres y el Señor está contigo. Mañana a las 10, el momento más sublime de la historia de la creciadad. Darás a luz a un niño, su nombre será Jesús. María recibe el anuncio. Un rey. El Mesías tan esperado. Que cambiará su vida para siempre. En verdad me cree madre, y si él quiere romper el compromiso madre. No eres un hombre de fe. No te pierdas, en su semana de estreno, Jesús, el Hijo de Dios. La Novena. Dijiste que tenías algo que decirme, ¿de qué se trata? Mañana a las 10, Latina Televisión, firme contigo.